Tenemos la posibilidad de charlar unos minutos con nuestro colega Leonardo Rolón de Reconquista. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, queríamos que nos comentaras cómo está la situación y cuáles son las expectativas de lo que puede llegar a ocurrir en las próximas horas a partir de nuevas audiencias y de la gente que sigue movilizada y muy atenta a lo que será el futuro de Vicentín. Sí, en realidad hoy hubo, con el Eja en Vicentín, hubo dos manifestaciones. Sí, sí. Hubo una primera, si se quiere, por orden cronológico fundamentalmente, que fue este bocinazo que recorrió primero la ciudad de Avellaneda desde las oficinas de la planta Vicentín, de allí se trasladaron hasta la zona de la planta industrial que tiene la cerealera en el parque industrial de Avellaneda, y de allí por lo que aquí se conoce como el Camino Viejo o Camino de los de Malvinas, que es un segundo puente, digo que uno es el de la Ruta Nacional número 11 y el otro es un puente interno, si se quiere, de tránsito liviano. Bueno, por allí vinieron hacia la ciudad de Reconquista, donde la intención, y acá hay un detalle que vale la pena mencionar, la intención era llegar hasta el juzgado civil y comercial que tiene el concurso de Vicentín, porque iban a acompañar a los abogados de la firma Vicentín a hacer la presentación de un recurso de amparo. Bueno, no sabemos en definitiva si el recurso de amparo se presentó o no, porque finalmente la manifestación se quedó en la Plaza 25 de Mayo. ¿Qué pasó? Bueno, aparentemente hubo un cortocircuito o una mala comunicación por parte de los manifestantes y de los líderes de la manifestación, o un malentendido o una intencionalidad política. ¿Por qué? Porque se quedan en la Plaza 25 de Mayo y no van hasta los tribunales. A ver, decir los tribunales es exactamente lo mismo que decir la Municipalidad Reconquista, porque está enfrente, o sea, lo separa solamente la vereda, digamos, ¿no? En la vereda este está la Municipalidad Reconquista, en la vereda oeste están los tribunales. Y entonces hubo un comentario que incluso lo reprodujeron algunos medios de comunicación, que claramente no estaban en el lugar porque si no se hubiesen dado cuenta que no era ti, de que el intendente había dado la orden de que no se pueda llegar hasta la zona de los tribunales porque significaba llegar hasta la Municipalidad y, bueno, por lo que podría llegar a significar alguna manifestación en su contra. Pero eso no fue así. De hecho, los periodistas estábamos, la mayoría, en la vereda de los tribunales, esperando la llegada de la manifestación, y nos sorprendimos porque la manifestación nunca ha llegado y nosotros escuchábamos los gocinazos porque la plaza estaba a dos cuadras, pero la manifestación estaba, de alguna manera, detenida en ese lugar. Bueno, hasta que finalmente se empieza a conocer que los manifestantes no iban a ir hasta ahí porque no iban a poder llegar. Pero eso no fue así porque en ningún momento se cortó la calle, ni por la Municipalidad, ni por la Policía. De hecho, los policías estaban todos acostados frente a los tribunales, esperando la llegada de los manifestantes. Y es más, en un momento los policías le preguntan a los inspectores si pensaban cortar la calle o si pensaban hacer algo, los inspectores le dijeron que no, que la orden era que se pueda transitar y que si la manifestación paraba allí, que pare, que dure el tiempo que tenía que durar y nada más. Así que eso fue lo que pasó primero, las primeras horas de la mañana. Ya a las nueve y media de la mañana, cuando ya se empezaba a desconcentrar esta manifestación, arranca la manifestación, si se quiere, en contra, la de los trabajadores, la de los trabajadores de los gobernadores de Avellaneda, que desde el viernes están parando en la planta en reclamo de mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Entre las mejoras salariales, digo, escuchen bien los números que les voy a dar porque no me van a poder creer. Trabajador, ¿sí? 31 años y 8 meses de antigüedad. Tengo el recibo de sueldo, la copia del recibo de sueldo que después incluso se las puedo pasar. Escuchen bien, 31 años y 8 meses. Un tipo que prácticamente vivió adentro de esa empresa. De sueldo, 21.500 y pico de pesos. ¿Escucharon bien? Sí, sí, sí. 8 horas de trabajo. Una locura. 31 años y 8 meses de antigüedad. El último recibo de sueldo que se le entregaron hace un par de días, 21.500 pesos. ¿Saben cuánto vale su antigüedad? Los 31 años que le dio a la empresa, casi 32 ya. ¿Cuánto? 10 pesos. 10 pesos. ¿Y qué función cumplen en general, Leonardo? ¿Qué función cumplen en general esos trabajadores dentro de la algodonera? Son operarios, son, a ver, en general, a ver, está toda la planta parada, todos los trabajadores están parados, pero los operarios están dentro del gremio de textiles. El resto, obviamente, lo que tiene que ver con cuestiones administrativas y demás, están en otros gremios y tienen unos salarios mejores. Pero hoy, por ejemplo, está todo parado, tanto los quincenales, que cobran alrededor de 9.000 pesos por quincena, como los mensuales, que cobran un poquito más de 21.000 pesos. ¿Y en la reunión del Ministerio de Trabajo que estaba prevista para las 11, ya culminó? ¿Hay novedades con respecto a la situación de estos trabajadores? Sí, todavía están reunidos, se espera que en pocos minutos más pueda terminar. O sea que, en realidad, el Secretario de Trabajo llegó un poco más tarde en la reunión, había arrancado, digo, aproximadamente en 11 y cuarto de la mañana, que era lo que estaba previsto, pero el Secretario de Trabajo llegó unos 15, 20 minutos después, así que, bueno, imaginamos que eso puede haber demorado la definición, porque en realidad lo que busca la Secretaría de Trabajo puntualmente, porque ya dictó la conciliación obligatoria, es fundamentalmente que se cumpla con la conciliación obligatoria, que se vuelva a marcha atrás, que no haya paro, y negociar, obviamente, lo que están reclamando los trabajadores, que además de pedirle estas mejoras familiares, están pidiendo la renuncia del sindicato completo, de los dirigentes del sindicato, porque entienden que no los están representando en este momento. De hecho, fueron los delegados de los trabajadores los que encabezaron, de alguna manera, la manifestación. Es más, hoy estuvo Rubén Lemos en la marcha y fue abuchado por los propios trabajadores. Leonardo, por último y brevemente, volviendo al futuro del grupo Vicentín. Recordemos que la semana pasada Sergio Nardelli fue quien, en representación de la empresa, se reunió con Alberto Fernández. En las últimas horas, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, declaró que Nardelli no tiene más funciones en la empresa Vicentín. ¿Esto es así? ¿Es real? En el directorio no, en el directorio no. Para nosotros, porque hay dos Nardellis grosos, de alguna manera, dentro del grupo Vicentín. Uno es Gustavo Nardelli, que es el que lo encontraron con el chat, el rosario y demás. Ese es uno. Y el otro es Sergio Nardelli, que para nosotros, acá en el norte de Santa Fe, es el mono Nardelli. El mono Nardelli es el que se reunió con el presidente. Él no participa del directorio de Vicentín Saig, pero, a ver, si se quiere, es una palabra recontra autorizada para... A ver, es lo mismo que Alberto Pagón. Alberto Pagón, por ejemplo, expresidente de la bolsa de cereales de Rosario, no participa del directorio de Vicentín. No es uno de los directivos de Vicentín. Ahora, ¿quién puede decirme que Alberto Pagón no toma decisiones, digamos? Claro, a ver, Nardelli no está en el directorio, pero, en todo caso, a partir de las conversaciones con el gobierno nacional, ¿tendría voto para tomar alguna definición para el futuro de Vicentín? Puerpas adentro de Vicentín, no sé cómo será, pero, sin lugar a dudas, es uno de los grandes referentes que tiene Vicentín. Hoy, de alguna manera, el mono Nardelli, más vinculado a las otras empresas que tiene Vicentín, y no tanto a la cerealera, más bien a Friar, a la algodonera, o sea, está más metido en las otras empresas que tiene el grupo Vicentín, pero no, no participa del directorio. Pero, más allá de eso, reitero, me parece que si hay hoy una persona que pueda resumir la idea del grupo Vicentín en una cabeza, o podríamos decir en dos cabezas, una es Alberto Pagón y el otro es Sergio Nardelli. Me parece que, en ese sentido, lo que decide Sergio Nardelli, digo, en una hipotética negociación con el gobierno nacional, es porque hay un acuerdo del grupo, sin duda. Lo digo más allá de que no esté dentro del directorio. Bien, Leonardo, te agradecemos por atendernos y aclararnos las cuestiones sobre este tema. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta la próxima.